Esto es crónica al momento. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunió con el presidente Donald Trump, quien le ofreció construir puentes entre sus países. Trump le dijo que Estados Unidos es muy afortunado en tener a un vecino como Canadá y que esta es una oportunidad para construir puentes de cooperación y de comercio. Los dos gobernantes destacaron la importancia de construir sobre la fuerte base existente en comercio e inversión y para profundizar más la relación bilateral con la meta común de fortalecer la clase media. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que las versiones de que él reescribió un discurso de Donald Trump constituyen una historia inverosímil. Dijo que el discurso de Trump lo vio en televisión no antes. Comentó además que desconoce de dónde surgió la idea de la reelaboración del discurso porque él no tuvo contacto directo con el presidente de los Estados Unidos. El momento histórico que enfrenta México requiere de unidad, la cual no debe ser confundida con uniformidad o incondicionalidad política, dijo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Expresó que el eje de esta unidad no puede ser otro que el reconocimiento y vigencia de los derechos fundamentales y ese eje necesariamente pasa en el actual contexto del país por la impostergable demanda de construir un verdadero estado de derecho, de abatir la violencia, la corrupción y la impunidad. El estudiante del sexto semestre de la licenciatura en física de la UNAM, Yair Piña López, de 20 años de edad, fue seleccionado para participar como astronauta en la Estación de Investigación del Desierto de Marte. Yair cursa sus estudios en la Facultad de Ciencias de la UNAM y fue aceptado en octubre pasado como estudiante investigador en la NASA. Yair también es estudiante del Instituto de Ciencias Nucleares. Formará parte de la primera tripulación latinoamericana que trabajará en la Estación de Marte en un ejercicio que se realizará del 29 de abril al 17 de mayo en el desierto de Utah. Una foto del reportero Burhan Osvilişi, que retrata pistola en mano al policía turco Mevlut Mert instantes después de que asesinara al embajador ruso en Turquía, fue premiada como la mejor foto periodística del año. El premio fue otorgado por la organización World Press Photo. El presidente del concurso reconoció el coraje del fotógrafo para estar allí y sacar una serie de imágenes a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Síganos en www.cronica.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!